¡Oh! ¡Todo check in un nuevo video de FIFA 23! Si yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC desafío de Metamorfos 1, ¿vale? No dan un sobre muy tocho, pero es un SBC que hay que hacer sí o sí, ya sabéis, siempre que salen desafíos de eventos hay que hacerlo sí o sí porque son sobres en los que te pueden tocar carta del evento y bueno, irán saliendo más con sobres mejores y mejores recompensas así que sí o sí hay que hacerlo tanto el de hoy como el que salga cada uno de estos días así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar Pelé Metamorfos si no te suscribes no te va a tocar nadie aparte, eres francés deciros también que ya he subido al canal cómo conseguir 10.000 puntos de experiencia gratis para el nuevo pase de temporada así que pasaros por ahí para verlo y deciros también que en la descripción tenéis todas mis redes sociales seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube y dicho esto, vamos con el SBC desafío de Metamorfos 1, ¿vale? si vamos a directo lo encontraremos bastante rápido y lo tenemos aquí desafío de Metamorfos 1, completa este desafío de Metamorfos y gana una recompensa tenemos dos días para hacerlo, nos da un sobre oro único que es un sobre de 25.000 monedas transferible es un buen sobre la verdad, perdón, intransferible y bueno, pide mínimo 4 ligas, como máximo 5 clubes jugadores de la misma liga mínimo 4, jugadores únicos 5, valoración 65, ¿vale? puedes hacerlo con bronces perfectamente lo importante, ¿vale? es que todos los jugadores o casi todos tienen que ser de la misma liga y ahí es donde está el lío porque no puedes poner más de 3 o 4 clubes si no me equivoco, ¿cuántos son? no puedes poner más de 5 clubes así que casi todos los jugadores tienen que ser de la misma liga, ¿vale? perdón, casi todos del mismo club realmente así que tened cuidado con eso, ¿vale? así que bueno, yo voy a intentar hacerlo con jugadores de la Liga que parece que tengo bastantes platas y varios incluso del mismo club a ver, ¿qué más tengo por aquí? mira, tenemos por aquí a este carlero derecho que entiendo que se podrá cambiar a lateral derecho, ¿verdad? sí que se puede, así que lo ponemos por aquí ¿qué más puedo poner? a este Mama Valdé lo puedo poner también que es de su mismo club por ahora solo he puesto dos clubs así que perfecto, la verdad este por aquí es que lo de solo no sé cuántos clubs la verdad que limita muchísimo hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el SBC, ¿vale? bueno, yo creo que tengo ahora mismo el límite de clubs no, me faltaría un club más que puedo poner un club más, ¿vale? perdón que puedo poner a veces se me escapa mi acento, chicos bueno, muchos no sabréis ni dónde soy pero se me escapa el acento si yo hablo con mi acento, ¿vale? no me entenderíais así que por eso hablo pues pronunciando o intentándolo bien pero a veces se me escapa, ¿vale? algún día bueno, cuando hacía directo sí que lo hice alguna vez el hablar con mi con mi voz normal pero bueno que algún día hablaré con mi acento normal y lo podréis ver ¿vale? así que bueno seguimos con el SBC a ver qué más puedo poner MC ¿esto es MC? sí se puede cambiar a MC este chico así que perfecto vale, pues nada ya básicamente que todos sean de estos clubes ¿cómo que ligas mínimo 4? y clubes máximo 5 tiene su lío el SBC tiene su lío porque realmente no puedes poner o sea, vale entiendo ya el SBC tienes que poner varias ligas distintas creo que lo mejor es intentar poner muchos de la misma nacionalidad poner 4 ligas distintas es lo más apropiado creo bueno, lo mínimo y que la última liga que pongas todos sean del mismo club creo que eso es básicamente lo mejor para hacer este SBC a ver si tuviera alemanes de la Bundesliga no tengo que tener algún alemán de la Bundesliga si no este SBC va a ser prácticamente imposible mira del Schalke difícil la verdad no os penséis que este SBC es ni mucho menos fácil jugadores de la misma liga mínimo 4 vale pues ahora tendría que poner todos jugadores del Schalke o de estos equipos raros que he puesto por aquí de la segunda división alemana y tal no es fácil el SBC a ver no es caro ni mucho menos cuáles son los equipos a ver de la segunda liga alemana son DSC EBS y MEP DSC EBS DSC EBS lo tengo que repetir mil veces que si no se me olvida DSC EBS pues no tengo ni uno y de la tercera liga alemana yo creo que de estos no he puesto ninguno no vale pues habría que intentar ahora mismo poner todo jugadores del Schalke wow no os penséis que es ni fácil o sea como vuelvo a decir solo piden jugadores de 65 piden 65 valoración vale así que no es un SBC difícil lo que es es un lío vale porque si te pones a poner jugadores random de tu club que suele ser la mecánica habitual que usamos vale haciendo eso no te va a dar los requisitos porque tienes que poner casi todos los jugadores del mismo club para no exceder el objetivo ese así que bueno yo voy a ir comprando jugadores del Schalke para mi va a ser lo más fácil vale porque tengo varios alemanes jugadores del Schalke y tal intentad hacerlo parecido al mío en cuanto a mentalidad vale en cuanto a jugadores no es necesario que pongáis los mismos ya sabéis pero intentad aprovechar el club de la misma forma que yo lo estoy haciendo para no gastar muchas monedas porque es que si no vais a tener un lío considerable para hacer el SBC aparte piden únicos es un SBC digamos un coñazo vaya coñazo de SBC chicos vale yo voy a completar primero la química vale ahora estos jugadores que he puesto de la liga alemana puedo poner jugadores únicos realmente de cualquier liga porque la química yo creo que me da igual igualmente voy a buscar alemanes bronce único que tengo que tener por ahí ¿no? plata único mira tenemos dos por aquí así que estos me vienen de lujo este día me sirve claro pero estoy excediendo los clubes ya si hago esto hostia no es ni fácil eh chicos yo pensaba que iba a ser un vídeo facilito un vídeo rápido pero oye 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 que esto no es ni siquiera fácil vale vamos a buscar platas únicos una liga que no haya puesto mira la liga esta por ejemplo este aquí me sirve me sirve mucho vale ya tenemos los únicos me falta un jugador único que jugadores únicos hay del shawl que vamos a buscarlo así y ya está vale y lo podríamos hacer pero madre mía chaval madre mía chaval vuelvo a insistir en que no es un sbc caro pero si difícil mentalmente por así decirlo dime que este mc se puede cambiar de mco sería la mejor noticia de mi vida y lo es se puede cambiar mco por tanto si yo lo compro me va a dar la química y con cambiarlo perfecto oye porque me sale alemán y no puedo quitarlo los bugs de a sports no chicos los famosos bugs de a sports vale vamos a comprarlo pero tiene pinta de que este tío va a ser caro porque un uruguayo del shawl que es raro encontrarlo bueno lo compro porque no quiero hacer el vídeo más largo pero bueno hemos tenido que montar un buen lío para hacer el sbc pero al final lo completamos vale intentad aprovechar el club al máximo y se podrá hacer más fácil yo es que como estoy haciendo el vídeo y quiero hacerlo rápido y no quiero que se me haga muy largo pues no me paro bien a pensar pero si me parara a pensar probablemente el sbc se pueda hacer mucho más fácil usando el club vale captura de pantalla para la miniatura del vídeo desafío de metamorfos 1 a ver desafío de metamorfos 1 o venga vamos a abrir el sobre y a ver si hubiera suerte la verdad tampoco es un sobre muy tocho pero nunca se sabe como siempre digo en que sbc va a venir tu jugador ideal así que sobre de oro único que es el que nos han dado por el sbc y no tenemos nada chicos absolutamente devastador el no tener nada en el sbc después de tanto 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 trabajarlo eso para arriba y vamos ya con otro sobre que tengo por aquí que no se ni de que da igual bueno chicos hasta aquí el vídeo ponedme en los comentarios a ver que os ha tocado a vosotros dejad vuestros super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós 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 adiós